Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus... ¡Autos Locos! Confidiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Se siguen Brutus y Listus en su tronco Volkswagen. En tercer lugar el Super Chatarra Especial. Y en cuarto... La Antiguaya Blindada guiada por Maggio y sus pandilleros. Y ahí va ese supercerebro, el profesor Locobis en su auto convertible. Y ahí está la hermosa Penélope Lamour, la chica Inde del Automovilismo. La siguen los hermanos Macana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos y enseguida el estucarracuda del varón Hans Fritz. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. ¡Ah! Y ahora se acerca el Super Ferrari conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro Patán. Se preparan para la salida y... ¡arrancan! Pero claro que tiene, cielos, han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna que olvida quitar la reversa. Y ahora sí, ¡arrancan los loquísimos autos locos! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!